Porque para Dios lo mismo el rico que el pobre, para Dios lo mismo el ejecutivo con la persona más simple en una empresa. Porque Dios nos ama a todos por igual. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no solo lo amó, hizo algo más, entró en una acción, envió a su hijo. Y ese hijo vino como un bebé. Ya no es un bebé, ya es rey de reyes y señor de señores. A veces estamos esperando cosas especiales. Hay personas que les gusta a veces visitar un lugar u otro porque dicen, ahí ocurren cosas maravillosas, ahí pasa tal cosa. Lo maravilloso no es el lugar, lo maravilloso no es el programa, lo maravilloso ni siquiera es quien lleva la palabra. Lo maravilloso es el señor que me dice esta palabra, lo extraordinario es el señor. Así que cada vez que lleguemos con un corazón abierto a recibir de Dios, le aseguro que recibirá de parte de Dios.